Amigas y amigos, iniciamos con la bendición de Dios un nuevo año. ¡Feliz año a todos! Sin duda, cada uno de nosotros tiene al comienzo del año sueños, metas y anhelos por cumplir. Pero no olvidemos que lo más importante es comenzar el año haciendo memoria de la bondad de Dios en el rostro maternal de María, en el rostro maternal de la Iglesia, en los rostros de nuestras madres que nos protegen de la corrosiva enfermedad de la orfandad espiritual. Esa orfandad que vive el alma, sobre todo cuando se siente sin mamá y le falta la ternura de Dios. Amigos, que hoy al celebrar a la Santa Madre de Dios, al inicio del año, nos impulse a generar y cuidar lugares comunes que nos den sentido de pertenencia, de arraigo, de hacernos sentir en casa, dentro de nuestras ciudades, en nuestras comunidades, que nos unan y nos ayuden a sembrar esperanza, pertenencia y fraternidad. Que por intercesión de Santa María, Madre de Dios, que celebramos siempre el primer día del año, este 2018, esté colmado de bendiciones para ustedes y sus familias. ¡Feliz año a todos!